Hola, mi nombre es Claudia Patricia Petrodoria, soy profesional en gestión cultural de la Universidad de Antioquia, actualmente estoy en el noveno semestre de psicología en la Universidad Minuto de Dios, también estoy en el convenio 125 entre la Corporación Rosalba Zapata y la Administración Municipal Enamorados de Apartado, soy formadora del área de literatura, tengo ocho instituciones educativas públicas del municipio, entre esas Madre Laura, San Juan Bosco, La Paz, Policarpa, Alfonso López, a ver básicamente el trabajo de nosotros como formadores en literatura consiste en apoyar el área de español, nuestro objetivo como formadores en el área de literatura es que los niños se interesen más por el tema de la lectura y de la escritura, mis expectativas como gestora cultural y como formadora del convenio 125, es seguir creciendo como persona y seguir contribuyendo al desarrollo sociocultural de nuestro municipio. A mí me hace feliz servirle a las personas, hacer el bien, sentirme útil en mi comunidad, ver a las personas felices. Bueno, sueño con graduarme como psicóloga, si Dios quiere próximamente ya pues estoy a un paso de hacerlo y sueño con seguir contribuyendo al fortalecimiento de la parte cultural y social de nuestro municipio. La cultura en mí me ha hecho crecer como persona, me ha hecho ser una mejor persona, puesto que nos relacionamos mucho con los niños, con el entorno y debido a esto pues uno se vuelve como más sensible, más dado a los temas sociales. Yo me siento muy contenta de ser gestora cultural, siento que este trabajo social comunitario ha cambiado mucho mi vida, es muy importante, es muy satisfactorio cuando uno llega a un salón de clases y los niños se alegran, te abrazan, eso es muy importante y me hace crecer, o sea me hace sentir muy bien como persona y me da muchas fuerzas para seguir como en esta difícil tarea porque a veces es un poco difícil el tema de ser cultor, pero es muy importante y muy satisfactorio para mi vida personal.